Si es triste que actualmente el humanoide, ser humano, dependa del mismo principio que gobierna los bestias, el principio hitoclanos, que ya no esté gobernado por el principio fulhasnitán. Eso es tristísimo, lamentable de verdad. Es así. Si hermano, cuando uno ya se fabrica los pernos existenciales, y alcanza el estado de hombre verdadero, y elimina el ego, vuelve a quedar bajo el principio fulhasnitán y amas, a condición de integrarse antes que todo, con el lobo. Por el lobo. Porque por ahí hay un códice de adagua, que dice, los dioses crearon a los hombres de madera, y después de haberlos creado, los fusionaron con la divinidad. Pero luego añade, no todos los hombres logran fusionarse con la divinidad. Y claro, que los hombres que no logran la fusión integral con el lobo, pues a fin y al cabo involucionan entre las entrañas de la tierra. Y se desintegra. Son creaciones que tienen que estar llamadas a la desintegración. No todos logran desintegrar la divinidad. Y para depender del principio fulhasnitán y amas, ya de reempezar a Litoferno, se requiere antes que todo la fusión del hombre con el lobo. Conseguido eso, sí, ya depende del principio fulhasnitán y amas. Y como punto de partida se le confieren mil años de existencia. Mil años. Si al llegar a los mil años desea alargar la vida, pide otro alargamiento de otros mil. O si quiere alargarla más otros mil, porque si hay maestros que tienen millones de años de existencia. Porque el mil es el número exacto de años de vida que tiene un hombre que esté gobernado por el principio fulhasnitán y amas. El número medio. El conde San Germán decía que durante los primeros mil años que vivieron de vida, todavía encontraba cosas nuevas sobre las viejas. Novedades. Esas que le llamaban la atención. Después de los mil años ya no encuentro nada nuevo sobre las viejas. Así decía el conde San Germán. Así se decía. Resulta interesantísimo todo. Y a propósito de la cuestión esa de los cuernos donde tú hablas tanto. Bueno, es de que habla el maestro Garga Cuchines. En eso existe también lo positivo y lo negativo. Los hierofantes aquí se usaban los carros de plata. Y que ha asistido, como dijéramos, fuera de cuerpos, en el mundo astral. Que ha asistido a la danza de plata de los hierofantes. O de los hierofantes ocurren a la danza sagrada, llevando aquí cuernos de plata. De plata. Los cuernos son simbólicos. Representa la constelación de Tavo, el verbo, la palabra. De manera que tenemos que pensar en los cuernos desde el punto de vista positivo y también desde el punto de vista negativo. Desde el punto de vista negativo, los cuernos de los demonios, incuestionablemente, son inconfundibles. Ahora, desde el punto de vista positivo, pues cada cual de uno de nosotros tiene que conquistar sus cuernos. Los cuernos de plata de los hierofantes. Yo, por ejemplo, no niego que, por haberme hecho, en la caída que tuve en la visita central de la ciudad, perdí los cuernos. Y ya los he vuelto a recobrar. Solamente aguardo ahora tener en mi poder, en mi puño, la pie de la filosofía. Para luego ver, cuántos tridentes van a aparecer en esos cuernos. Si logro que aparezcan los seis tridentes, me daré por esas tridentes. ¿Sabe lo que es tener los seis tridentes? Es mucho a estudiar. Solamente los tiene el que haya desarrollado la razón objetiva, los más atorgrados. El grado, aquel, dijéramos, de la infinitud que todos, o mejor dicho, a tres pasos del grado de la infinitud que todos los sustenten. En su forma de ser más elevado. Cada tendiente indica el grado alcanzado. Esos cuernos de Dios, ¿de quién son? Son de Lucifer. Pero Lucifer, ¿quién es? Es la reflexión del Logos dentro de nosotros juntos. Ustedes han visto que uno produce sombras, ¿no? Bueno, la sombra de la luz. El cuerpo de Dios hace sombra. Así es, la sombra del Logos es Lucifer. ¿Y quién es el Logos? Es el Cristo. Entonces, ¿qué es la sombra del Logos? La sombra del Cristo. ¿Qué es la sombra del Cristo? Lucifer. Podría ser la sombra del Cristo mala, o tenebrosa. Sería absurdo, suponemos. Si nosotros, dijéramos, exorcizamos, anatematizamos a la sombra del Señor. Sería tanto como anatematizado al Señor. Entonces, Lucifer, el agua. Lucifer, el chabat. O Lucifer, el prometeo. Pues, sencillamente, es el mismo, en síntesis, es la sombra del Logos dentro de nosotros. Para nuestro bien. Escalera para subir. Escalera para bajar. Nadie puede subir sino por esa escalera. Nadie puede bajar sino por esa escalera. Léanse en la Lulina Comedia y allí lo confirmarán, en el Dante. Bueno, conforme uno va avanzando en el desarrollo de la razón, ¿verdad? Pues, va recobrando los puertos. Y van saliendo sobre los mismos, en el Lucifer, claro. El número de tridentes que corresponde a su proverso. En el seis tridentes, a ver, es que se hubiera alcanzado la más alta razón objetiva del ser. ¿Y qué se entiende por razón objetiva para que ustedes entiendan el valor de los puertos? Voy a decirles. Entiéndese por razón objetiva. Aquellas funciones propias de la mente interior en relación con la conciencia interior. Es decir, en nosotros hay tres mentes, para sintetizar. La mente exterior, o sea, la mente sensual. La mente interior, digo, intermedia, es intermedia. Y la mente intermedia y la mente interior son tres. En la mente exterior están, pues, todos los conceptos de contenido elaborados con los datos aportados por los psicosentidos. No podrías, la razón, dijéramos, meramente subjetiva, sensual, saber nada sobre lo real, sobre la verdad, sobre lo divinal. Puesto que elabora sus conceptos de contenido, con mediante las percepciones sensoriales externas. ¿Qué doctrina es la que está ahí? La doctrina de los saduceos, de los materialistas saduceos. Puesto que es una doctrina que no sabe nada sobre lo real, sobre la verdad, sobre Dios. La mente intermedia es diferente. Se nutre con las creencias religiosas. ¿Qué clase de doctrina le cabe a la mente intermedia? La doctrina de los fariseos. Existen a su iglesia, que se dan un golpe en el pecho, se crucifican, rezan en la puerta para que todo el mundo los vea, van a la misa, pero realmente no trabajan sobre sí mismos nunca, jamás. Únicamente van porque dicen que hay que ir los dominios. Pero jamás trabajan sobre sí mismos. Esos son los hipócritas fariseos. Púlculos blanqueados, como dijo el Cristo. Y también ya advierte el Evangelio del Señor. Cuidados de la doctrina de los saduceos, los saduceos, asqueantes materialistas, y de la doctrina de los fariseos, hipócritas que jamás trabajan sobre sí mismos, sino que se basan en puras creencias religiosas. Debemos cuidarnos de la levadura de los saduceos, y de la levadura de los fariseos. Así nos lo advierte el Evangelio del Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Abrir la mente interior. Pero no podríamos abrir la mente interior si no reducimos a polvarela cósmica, al ego animal. Y no podríamos reducir a polvarela cósmica del ego animal si no aprendemos, ante todo, a pensar psicológicamente. Tenemos que saber pensar psicológicamente. Sabemos pensar psicológicamente. Si estudiamos nuestra propia psicología, descubrimos entonces nuestros defectos psicológicos. Trabajando sobre ellos, nos eliminamos. Obviamente, el resultado viene ese que se abre la mente interior. Ella no funciona, sino con los datos aportados por la conciencia interlativa del ser. No funciona de ninguna otra manera, de ningún otro modo. Entonces, es una mente interior, con sus funcionalismos, con estructurados, o en los conocimientos directos del ser. Es una mente que sabe, de verdad, que conoce los misterios de la vida y de la muerte, que conoce lo real. Se posee ese tipo de mente. Eso es hipocalificativo. Se le denomina objetiva, para distinguirla de la razón subjetiva, de la mente sensual, y de la mente intermedia. La razón objetiva es diferente. No funciona, sino con los datos de la conciencia. La fe verdadera es el conocimiento puro, la ciencia pura, de la mente interior. Los grados de razón objetiva adquiridos, en los cuernos de Lucifer aparecen en forma de tridentes. Si un hombre posee los seis tridentes sobre sus cuernos, ese hombre está completamente iluminado. Está, dijéramos, al sol tres pasos de la infinitud de todos los sistemas. Tiene el conocimiento objetivo completo, trascendental y verdadero. Conoce los misterios de la vida y de la muerte, no porque alguien se lo dijo, o se lo dejó de decir, porque lo leyó, o lo dejó de leer, sino por experiencia directa, conocimiento superlativo y trascendental, de la razón objetiva. El Señor, un hombre que ha llegado a poseer los seis tridentes sobre sus cuernos, es un verdadero iluminado. Tiene derecho a usar en la ceremonia los cuernos de plata de los teofantes, como parte de su atuendo de ellos. De manera que van viendo ustedes, señores, la diferencia que hay entre los cuernos de los demónimos comunes y corrientes, y los cuernos de plata de los teofantes. Son diferentes. Y pues, los cuernos tienen su parte positiva, tienen su parte negativa. ¿Negativo? Negativo. ¿Positivo? Positivo. Yo había perdido mis cuernos, pero los he reconoctado. Solo me falta ahora saber cuántos tridentes tengo. ¿Tanto ustedes? No. ¿Hay preguntas? ¿Qué quieren decir entonces en las representaciones que hacen de Monsés? ¿Hay lo mismo? 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 Los cuernos de él maravillosos. Estoy seguro que tenía los seis tridentes en sus cuernos. Estoy seguro. Y se los cuernos. No, como se ellos hielo, seis tridentes. ¿Verdad, que mi gran creería lo mismo? Cuando sí, se no es un buen teso.